Ahora, pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular, o dicho de otra forma. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. Por eso os propongo la pronta celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un Congreso extraordinario que abra una nueva etapa en nuestro partido, con una nueva dirección y con más ilusión que nunca. Cumpliré mi mandato de presidente del Partido Popular hasta el día en que elijáis a la persona que me vaya a sustituir.